No pueda ir, venga, que te va Quiero que seamos una de tus fotografías Para que no se olvide como en su cara Para imaginar que soy contigo Y sentirme un poquito miedo Máteme porque te puedo Máteme porque te lo puedo Máteme porque te lo creo Máteme porque te lo puedo Máteme porque te lo puedo No pueda ir, me tengas que enterrar Máteme porque te lo puedo 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 Máteme porque te lo puedo